Y hola cloneros, ¿cómo estamos hoy? Aquí Aniquilo comenzando como todos los días y hoy, ya por fin, después de tres meses, pido disculpas a todos los que me siguen, sobre todo a David V. ¿Vale? Simplemente volvemos con la revisión de aldeas. Voy a hacerlo hoy domingo porque me la ha pedido David, ¿vale? Que está en el clan Españolitos y voy a ir buscándolo. Mientras tanto os cuento. Como siempre eran los viernes las revisiones de aldeas y van a seguir siendo todos los viernes, ¿vale? Quien quiera que le revise la aldea, que me deje en los comentarios su aldea, el nombre de su aldea con el nombre de su clan, ¿vale? Sin ningún problema, todos los comentarios que se dejen se revisarán todas las aldeas, ¿vale? Simplemente clan, aldea y si puede ser el símbolo de tu clan, ¿vale? Como es la bandera, si es color V, o sea, si es color rojo, azul, X, ¿vale? Ya me ha encontrado David V. Un saludo David, muchas gracias por seguirme siempre. Y empezamos. Ayuntamiento 8, el rey a nivel 1. La aldea, por lo visto, bella copa en el clan. Las copas son importantes, son buenos ataques fuertes. Está bastante bien la aldea. Estoy viendo que tienen los morteros en triángulo, ocupan bastante bien la base, te protegen bien. Torre de arquera ahí fuera, ahí tienes que tener trampas, tienes que tener un telda, una bomba gigante para cuando vienen los gigantes ahí a rompertela, protegerla. Las defensas aéreas también veo que las tienes en triángulo. Allá arriba tienes que tener trampas de salto también, eso me gusta mucho. Me estoy dando cuenta que tiene un constructor parado. Podría utilizarlo para quitar los arbustos y todos los obstáculos que tienes, así te dan más gemas. También he visto que tienes el laboratorio parado. Tienes que darle fuerte. Si tienes todo a tope, avanzas bastante rápido en el juego. Si vas dejando a constructores parados y eso, pues vas un pelín más lento. Si me he dado cuenta que tiene el almacén oscuro un poquillo fuera. Si pudieras ponerlo más dentro, pero bueno, no pasa nada. Podrías cambiar la perforadora del isi oscuro por la mina de allá arriba, para que no tengas los dos objetos que dan el isi oscuro justo en el centro. ¿Vale? Justo los dos muy cerca. Pues los retirad. ¿Vale? Y bueno David, muchas gracias por todo y hasta la próxima. ¿Vale? Vamos a seguir con el siguiente. Vamos a ver que como han cambiado ahora a ver el clan, tengo que volver, meterme en mi clan, darle ahí. Formación, buscar clanes. Bien. El siguiente. Está en el clan Dark Phoenix. Vamos a ver. Esto, claro, los comentarios estos son de hace tres meses. A ver si son fieles a su clan y siguen en el clan. Este hombre me da a mí que no va a estar. No. Parece que no. Y otro Dark Phoenix no. Vamos a pasar y ya les responderé en los comentarios. Que no lo he visto y que vuelva a dejar su aldea. Bien, vamos a ver el siguiente. Los Villarencos. Pues solo hay un clan y hay dos personas. Este clan por lo visto ha tenido que morir en estos dos mesescillos que me he tirado sin subir vídeos. Bueno. Suscribiros al canal. Quien no esté suscrito, acordaros. Vamos a ver el siguiente. Pro Style 2.0. Vamos a buscarlo. No, esperad. Que he puesto por. Vamos a corregirlo. Es Pro Style. Venga. Pro Style. Me parece que no vamos a encontrar a nadie. A ver. 2.0. Bien. El primero. Vamos a ver. 38 personas. Estará, estará. Pues... No. Otra persona que no está. Bueno. Yo comprendo que en tres meses hayas podido cambiar de clan. Pero si esto te pasa de un viernes a otro. Por favor. Volver a dejar un comentario justo en el mismo hilo. Decir que habéis cambiado de clan al clan tal. ¿Vale? Para que no pase esto y poder revisar vuestra aldea. Vamos con el siguiente clan. A ver. El siguiente clan se llama Prat Mejor. Y... Bueno. Hay solo uno. Porque los otros son... Se llaman de otra manera. Cinco personas. Está totalmente abandonado. Y... Nada. Ya no hay más clanes que se llamen Prat Mejor. Ya está. Pues... Seguimos. Vamos a buscar el siguiente. Nokia. Nokia. Vamos a ver. Uf. Hay mucho. No. Perdón. Nokia es el nombre del jugador. El clan se llama Pick Panther. ¿Vale? Pregunta de hoy. ¿De qué nivel es tu aldea en C... Bueno. En Clash of Clans. ¿Vale? Dejadlo en los comentarios. Con vuestra aldea, tu clan, etc. ¿Vale? A por todas. Como siempre. Bien. Pues... Tampoco está este hombre. Vamos a buscarlo en este también. Pero en este no... No va a estar. Bueno. Pues ya está. Vamos a mirar ya 5 o 6 aldeas. Con 5 o 6 clanes. La única que hemos podido revisar ha sido David y V. Vamos a intentarlo por última vez con el último clan. Vamos a ver. Este clan se llama... Good Father. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Uf. Una persona. Otro clan abandonado. Pues no ve. Bueno. Pues por ahora aquí lo vamos a dejar. Recordad que... Podéis dejar los comentarios. Ya os he dicho. Voy a llenar de este de las queridas. Me han atacado en el Samurai Shigui. Bueno. Mi escudito. Y poco más. Ya sabéis. Quien quiera me puede agregar a Game Center. Suscribirse gratis. Aquí abajito. En Twitter. Seguirme como siempre. Si te gustó. Dale a Me Gusta. Y... Como siempre. A por todos. ¡Hola!